El día que haya problema con los precios de exportación, el crecimiento industrial se resquebraja. Bueno, yo creo que eso es un elemento importante de crisis, porque por un lado muestra la debilidad del crecimiento industrial y por el otro lado muestra que las divisas faltan. Aunque haya sobrantes de divisas de soja, hay un agujero que crece, que cada vez es más profundo y eso plantea interrogantes no solamente sobre el tipo de crecimiento industrial que se está llevando, sino sobre la suerte futura de las divisas. Es decir, es un problema que está vinculado a los dólares. Y es un problema endógeno, es un problema que este modelo industrial siempre dijo, se lleva a cabo con tipo de cambio alto, de manera que es un modelo... La Presidenta del Banco Central siempre que habla dice las exportaciones industriales crecen cada vez más, crecen en cantidades, crecen más que las exportaciones agrícolas. Todo eso es cierto, pero el cálculo que hace más la Presidenta del Banco Central es que crecen las exportaciones industriales, pero que las importaciones industriales crecen mucho más. Y ahí hay un agujero en divisas, un agujero que se proyecta en una crisis. Yo a mediados de año he tenido una reunión con economistas kirchneristas y el término que usaba para definir esta situación es el término que yo estoy usando, que es un problema de crisis, un problema potencial de crisis. Bueno, el segundo problema que a mí me parece importante es que por alguna razón se ha dado la siguiente situación. Por otro lado, el gobierno en el año 2002, 2003 cerró muchos canales de dolarización, es decir, de tener un sistema financiero completamente penetrado por el dólar. Y por ejemplo una cosa que hizo fue restringir, establecer mecanismos que restringen los depósitos y préstamos en dólares en el sistema bancario argentino. Ustedes saben que hoy los depósitos en dólares están cayendo, pero en realidad no son muchos. Y no son muchos por restricciones que acertadamente puso el gobierno. En el año 2003, eso fue una tarea de la baña prácticamente. Y otra cosa muy importante del gobierno es, en este plano, es que el gobierno redujo la deuda externa. Redujo la deuda externa pública, hoy es significativamente reducida en comparación, en términos históricos. Es decir que Argentina no es un gran deudor externo a nivel internacional. No necesita tantos dólares como necesitaba en la década del 90, en la década del 80. De manera que eso alejó el peligro de las crisis externas. Sin embargo, paralelamente, en la Argentina se dio un proceso que a mi ver fue inducido por el gobierno. Y ese proceso, que es un proceso que ya se ha vivido en otra época, que es la posibilidad de comprar dólares, de comprar dólares sin fin, de que todo el mundo compre dólares, que las empresas compran dólares. Eso es una especie de cadena de la felicidad. Entonces, todo el mundo compra dólares y compra dólares cada vez a un precio más barato, en términos relativos. En términos relativos. Cuando uno ve cuánto suben los precios, incluso cuánto suben los salarios formales, y cuánto sube el dólar, ve que el dólar quedó muy rezagado. Bueno, de esa manera, desde el año 2007, el país tuvo una fuga de capitales que a día de hoy está en 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares, por supuesto, es una cifra importante. Y es una cifra, en términos del país, monumental. Es una cifra gigantesca que sale del circuito financiero. Y lo significativo de esto es el ritmo al cual ha ido saliendo del circuito financiero. Y ustedes saben que la compra de dólares, bueno, ¿quién hace la compra de dólares? Es una cosa interesante, porque el gobierno siempre cambia el análisis. Por ejemplo, la burguesía agraria compra dólares. El gobierno dice que la burguesía agraria compra dólares. Sí, la burguesía agraria compra dólares. Ahora, por ejemplo, el gobierno se ha dado cuenta que las multinacionales compran dólares. Es decir, las multinacionales de la industria compran dólares. Entonces, el gobierno está haciendo manejo para que las multinacionales demoren el giro de utilidades al exterior. Y, bueno, es una cosa de sentido común darse cuenta que las multinacionales compran dólares, sobre todo porque el 85% del sector industrial está en manos de multinacionales. y dólares compra todo el mundo que tiene una cierta capacidad de ahorro. Por supuesto que esa es una proporción relativamente chica, de los 80 mil millones, pero que es un comportamiento de mucha gente. La Argentina siempre ha tenido gobiernos de distintos signos políticos que han permanecido pasivos frente a esta corriente de fuga de divisas. Y han permanecido pasivos hasta que suena la crisis. Cuando suena la crisis, cuando ve que la fuga es de 3 mil millones de dólares mensuales y eso proyectado a un año, termina con las reservas del Banco Central. Es decir, cuando suena la crisis hay tomas medidas, como la que tomó el 31 de octubre, que es una medida muy fuerte. Es una medida de control de cambios. A pesar de eso, las divisas siguen yéndose. Pero existe esa medida del gobierno, una medida defensiva diciendo, bueno, las divisas están en el Banco Central, tienen determinado uso, se verán el futuro que se hace. Por supuesto, esto es un capítulo abierto, nadie sabe si no va a haber un desdoblamiento del mercado de cambio, si el gobierno va a cambiar el temporal. Nadie sabe cómo el gobierno va a resolver el problema del precio de la divisa. Yo quiero decir que yo no soy partidario de la devaluación, yo estoy en contra de la devaluación. Tampoco quiero decir que el gobierno vaya necesariamente a devaluar, pero es un capítulo que está abierto, qué va a hacer el gobierno con el precio de las divisas en el mediano plazo. Si va a devaluar más rápido, si va a devaluar de golpe, si va a ser como en el año 2008, por ejemplo, que el dólar pasó de 3 a 3.80. Bueno, para mí estos dos elementos son elementos que en estas semanas han perturbado la acción del gobierno. Son elementos que han obligado al gobierno a reaccionar, a reaccionar a tal punto que existe un control de cambios sin que previsiblemente haya, que se levante el control de cambios. De manera que hoy la situación argentina por factores endógenos, es decir, por factores vinculados al propio modelo de acumulación, es, a mí me parece, más vulnerable, más complicada, no quiere decir que esta crisis conduzca a una explosión financiera. Yo no veo que la crisis en lo inmediato desemboque en una explosión financiera porque el saldo de la balanza comercial que es lo que ataja las cosas, lo que definitivamente ataja el proceso, es un saldo todavía muy alto y posiblemente en el estimado en más de 10.000 millones de dólares y el saldo del año que viene posiblemente tenga ese nivel. Bueno, esta es la situación que para mí es nueva en la cual el gobierno enfrenta la situación de crisis internacional. Es una situación nueva, es una situación difícil de corregir porque por ejemplo el primero de los problemas, el problema del aparato industrial desestructurado es un problema que se acumuló a lo largo de 8 años porque tuvieron 8 años para hacer esto, para hacer un modelo en el cual crece la producción industrial sobre la base de importaciones y en 8 años se profundizó eso y es básicamente, básicamente, hay ramas industriales en las cuales la suerte fue distinta como el maquinaria agrícola o el maquinaria eléctrica pero básicamente eso es lo que se hizo, se industrializa sobre la base de importación. ¿Cómo se va a cambiar eso? Bueno, es un capítulo muy difícil, es un capítulo muy difícil si yo tuviera que dar un pronóstico expresaría que las posibilidades de modificación de esto son puramente parciales. Por supuesto que si hay una crisis externa que se agudiza la necesidad de solucionar va a ser mucho mayor pero cambiar esto es muy difícil. Argentina se vio por alguna razón condicionada por el mercado mundial se produjo soja se descuidó lo demás y Argentina esto lo digo con entera responsabilidad ha retrocedido en términos de su estructura industrial Argentina es la publicidad de Argentina es una perdedora del mercado mundial y la burguesía industrial argentina es una perdedora en el mercado regional frente a Brasil bueno ¿cuáles son los problemas que tiene Argentina de afuera? los problemas que tiene Argentina de afuera son básicamente las repercusiones de la agudización de la crisis Europa hubiera hecho una cosa demasiado diferente y esa operación que decían a monumental se traduce en lo siguiente el déficit fiscal era 3% antes de la crisis en Estados Unidos hoy el déficit fiscal es 13% la deuda pública en Estados Unidos era el 60% del producto hoy la deuda pública en el año 2008 en el año hoy la deuda pública es el 95% del producto es decir que el capitalismo norteamericano el gobierno norteamericano hace una inyección de demanda agregada enorme y esto permite que Estados Unidos tenga una crisis muy aguda a pesar de tener una crisis muy aguda salga con rapidez de la crisis de manera que esa crisis la crisis que empieza con el Lehman Brothers que es la quiebra más grande que tiene que sufre en toda su historia el capitalismo norteamericano en el capitalismo mundial que se extiende por todo el mundo en Estados Unidos se sanja de esa manera en Europa la situación es distinta en Europa no pone en movimiento una batería de rescate keynesiano de esas proporciones ni está dispuesta a ponerlo y eso determina que muchos países en Europa que sufren endeudamiento fiscal empiecen a tener problemas en su economía son problemas de dos tipos son problemas de falta de demanda cuando se